edad del cobre se denominó como edad del cobre por mucho tiempo a este periodo que coincide con el periodo calcolítico que también se le conoce como eloítico de la edad de piedra pero según una más actualizada clasificación se presume que su inicio fue alrededor del 6000 antes de cristo y el 2500 antes de cristo el cobre fue uno de los primeros metales que usó el hombre utilizándolo primeramente en su estado natural ya que desconocía los mecanismos por los cuales se podía fundir el mineral el perfeccionamiento de las técnicas cerámicas le permitió la experimentación con los procesos metalúrgicos comenzando así a comprenderlos aunque no todos los asentamientos humanos llegaron a utilizar o siquiera conocer su uso hasta no encontrarse con culturas más avanzadas que si conocían cómo obtener este metal no fue hasta que se perfeccionaron las técnicas de elaboración de la cerámica mucho después que le fue posible al hombre conseguir éxito con la experimentación de los procesos metalúrgicos en el tercer milenio antes de cristo al agregar otros metales obteniendo nuevas aleaciones como es el caso del arsénico primero y el estaño después la cual dio lugar al bronce los objetos más fabricados fueron herramientas en piedra tipo hachas perforadas y de doble uso hacha pico martillo o asada ya que el cobre no es suficientemente duro como para utilizarlo en herramientas se utilizó el cobre por tanto más para elaboración de adornos anillos brazaletes y alfileres de uso decorativo no de uso utilitario ya que los artefactos fabricados en piedra eran mucho más fuertes y duraderos los objetos metálicos como en el caso de biblos podían incluir también la utilización de oro y plata existe evidencia de cementerios cuidadosamente construidos a las afueras de los asentamientos en donde las tumbas incluso acusaban diferencias y rangos sociales ocurren significativos avances en cuanto al uso de nuevos materiales como por ejemplo el marfil la cerámica y el perfeccionamiento de herramientas con hueso entre otras cosas el periodo presentó también algunas de las primeras formas de comercio a través de la cual se intercambiaban diferentes materiales con mecanismos comunicacionales y de trueque jamás vistos hasta entonces entonces Gracias.